Al conocer la decisión del Congreso de la República, que negó una moción de censura en su contra, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que esto daba cuenta de la confianza que tienen los colombianos en la fuerza pública. El funcionario dijo que siempre ha tenido la disposición para colaborar con las investigaciones de las autoridades competentes y que estará pendiente de lo que indiquen esas investigaciones sobre los hechos en Putumayo. Hoy se ratifica la confianza de los colombianos en la labor de la fuerza pública a través de sus representantes en el Congreso de la República. El resultado de este nuevo ejercicio de control político me incentiva a continuar trabajando con todas nuestras fuerzas por la seguridad de los colombianos con apego a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, dijo Molano. Este 4 de mayo se votó la moción y el ministro recibió el respaldo de 116 congresistas. Esta fue una cifra importante, pues solo 28 congresistas apoyaban la salida de Molano de la cartera de defensa. Aunque fueron pocos los defensores de la moción, este grupo defiende con firmeza que Molano no debe estar en el cargo. Señalan que el funcionario no tiene méritos para liderar el Ministerio de Defensa. Además, le reprochan que, en menos del poco más de un año que lleva Molano en el cargo, con esta ya se ha enfrentado a tres mociones de censura. Esto tiene que tener un llamado de atención frente a su labor dentro del ministerio. Grave que tenga tres mociones de censura en su hoja de vida y que lamentablemente no tenga las credenciales adecuadas para estar en este cargo. Su única credencial es haber nacido en el hospital militar. Esa credencial nos ha llevado a un escenario de crisis a nivel nacional e internacional, dijo la representante del Partido Verde, Caterine Miranda, durante el debate de moción de censura. A pesar de los cuestionamientos, Molano sostiene que, hasta el último día del gobierno del presidente Iván Duque se continuará combatiendo a los grupos armados. De igual forma, recalcó el compromiso de la Fuerza Pública con los derechos humanos. Aunque Molano no saldrá de mi indefensa por esta moción de censura, su permanencia en el cargo aún no está resuelta. El 20 de abril el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el Decreto 134 de 2021 por el cual fue designado el funcionario en su cargo. El ente le concedió la razón a un grupo de ciudadanos y organizaciones que demandaron el nombramiento del mencionado funcionario porque no cumple con el porcentaje mínimo de participación de mujeres en el gabinete ministerial. ¡Gracias!